Vienes y vas, como un sueño, un sueño recurrente, vas y vienes, como una ráfaga, como una ráfaga de viento. En un instante te veo y en un instante te desvaneces, como el agua que entre los dedos se escurre, como el agua en la mano que después de un instante no queda nada. Así, etérea, como una hermosa ilusión, como el alma, como el espíritu. Así, etérea, como un bello atisbo, como un suspiro que huye como el aliento. Te siento y te me escapas como el viento, me acaricias como una deliciosa fragancia. Y al final, al final te desvaneces, y con un fino aroma impregnado en el alma, me acompañará, me acompañarás por siempre. Y así, etérea, como un bello sueño, me marcarás por siempre. Y despertaré, y sonreiré, y suspiraré, y seguiré mi vida, con tu bello recuerdo, acompañándome, 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 por siempre. Mario Pinto Música 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 Gracias por ver el video.